Yo sé que dicen, que dicen, que me paso de inocente, que yo soy un danzarín, que tú tocas el violín, y yo bailo falsamente. Yo sé que dicen, que dicen, que tú leyes mi conteta, que he perdido la razón, pero hay una explicación, aunque ni yo la comprenda. Y es que tú eres mi hembra, la que el destino marcó. Te amo por instinto, y estás clavada en mi vida, pero estás yo como yo. Y es mi hembra, la que mi piel me limpió, la que limpia mis heridas, la que juega con mi vida, porque así lo quiero yo. Yo sé que dicen, que dicen, que no tienes ni conciencia, que voy a rastras por ti, que te aprovechas de mí, que yo no me doy ni cuenta. Yo sé que dicen, que dicen, que eres tú mi gran problema, que hay que ver que mal me va, pero algo me darás, para que yo lo consienta. Y es que tú eres mi hembra, la que el destino marcó. Y te amo por instinto, y estás clavada en mi vida, eres tan yo como yo. Mi hembra, la que mi hembra, la que limpia mis heridas, la que juega con mi vida, porque así lo quiero yo. Mi hembra, la que el destino marcó. Y te amo por instinto, y estás clavada en mi vida, y te amo por instinto, y estás clavada en mi vida, eres tan yo como yo. Mi hembra, la que limpia mis heridas,